Durante la campaña electoral, la alcaldesa Susana Villarán fue bastante expedita en hacer pública una auditoría de su gestión, que por supuesto por la oportunidad en que se presentaba tenía un cariz político. Ahora, a la luz del tiempo transcurrido, ¿qué le gustaría a usted decirle a su sucesora? Primero que no fue auditoría. Fue presentada como tal, ¿eh? Sí, pero no lo fue. Fue un informe hecho por un grupo de regidores, ¿verdad? Afines a ella, que tiene una serie de falsedades, que jamás se escuchó a ninguno de los participantes ahí. Total y absolutamente arbitrario. Dice ahí, y fue repartido además en el Metropolitano, ¿verdad? Donde decía, por ejemplo, en el túnel también. Que el túnel se había caído, que eso estaba mal hecho, lo tiene paralizado. Yo ya lo hubiera terminado, dicho de paso. Que la línea amarilla era otro gran robo. Todas esas cosas las está haciendo ahora ella. Que los organismos estos internacionales que intervienen en la nación de obras, que significa 3% y lo normal que se gasta es 10, 11 y son más económicos. Lo usa el Congreso, lo usa el Poder Ejecutivo, lo usa la Contraloría, la Fiscalía, absolutamente todo. Sí, pero para el caso de Castañeda, en esa campaña, sí, es sucio, es corrupto y lo están usando. ¿Con qué porcentaje de aprobación terminó usted su gestión? 86%. ¿De aprobación? Sí. Se parece a la cifra que tiene Susana, pero al revés, ¿no? Ya ve, será porque somos de distinto género. ¿Sí? ¿Usted cree que es una cuestión de género? No, 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 lo digo irónicamente, por decirlo así, o sea que son lo contrario, ¿me entiendes? O sea, un hombre o mujer los contrarios se atraen, en este caso parece que no. Pero ¿no sería bueno renunciar un poco a las pasiones políticas y digamos que echarle una mano? Porque evidentemente una autoridad que en tan poco tiempo tiene 75 en contra necesita ayuda, ¿no? Yo, mire, yo he sido bastante cauto en mis comentarios, casi he tenido una paciencia de hop, ¿verdad? Y si a mí se me llama a colaborar o puedo ayudar en algo, sí, porque hay un valor que está encima de cualquier animadversión, que en todo caso la tendrá ella y yo no la tengo, porque está por encima de la ciudadanía. Está el pobre hombre de los cerros, están paradas las escaleras, las grandes obras, había más de mil millones para invertirse y con el SNIP aprobado. ¿Esto que ha perdido Lima? Estos nueve meses son terribles para Lima. Son terribles porque hay que rehacer los expedientes, ¿me entiende? Porque esos expedientes caducan a los seis meses, tienes que reactualizarlo, que hayan pasado SNIPs y todo eso. ¿Quién paga el pato de esto? ¿Ah? El pato lo está pagando la ciudadanía. A Lima se incorporan 100.000 autos al año, por lo menos. ¿Sabe lo que es perder meses en la municipalidad? Y sobre todo, teniendo un presupuesto tan escaso, y le cuento algo, nosotros triplicamos la recaudación, bajamos el gasto corriente y nos fuimos a inversión, ¿no? Y hemos trabajado, ¿sabe qué? A mí me fastidia esto. No me altera la conciencia, pero sí me fastidia porque me he dedicado con pasión, con mucha pasión. No hubieron horarios, no hubieron sábados ni domingos. Y esto que digo de mí lo puedo decir con muchísimo orgullo de mis colaboradores. Vea usted esos parques zonales, esos clubes zonales, vea usted el Parque de las Leyendas, vea usted los distintos pasos a nivel, vaya por el norte, vaya por el sur, vaya por todos lados. Hay proyectos que estaban ya, además, ahora otros proyectos por iniciar, se fueron paralizados, se quitaron las placas, todo ese tipo de cosas. Pero en fin, ¿qué hará? Que quite todas las placas, todo lo que quiera, pero que haga, que trabaje. Por Dios santo, ¿cuándo seremos positivos, no destructores? No destructores. Que se ha votado a gente injustamente, de muchísimos años, que yo las encontré ahí. Se ha votado, no puede decir. Se dijo sobre los pobres serenos, que se habían votado 250 serenos porque estaban vinculados a mafias. Entonces, ¿por qué no los ha denunciado a la Fiscalía? Ese humilde trabajador, esa humilde persona, ¿dónde va a encontrar trabajo ahora? Cuando se te ha votado porque estás vinculado a mafias. ¿Por qué no se puede? Porque es indefenso, porque no puede aclarar eso, ¿me entiendes? ¿Qué hace ahora ese humilde trabajador? Ahora, su obra, acaso la más importante y también la más satanizada, El Metropolitano, en este momento, y esto parece irónico, sirve de medio de transporte a buena parte de la gente que trabaja en el municipio y también en los diarios que más ferozmente lo atacaban. Sí, y mire una cosa, El Entropolitano le decían, le pusieron así, ¿no? Incluso se hicieron... Porque la obra era lenta. No, de ahí hablamos sobre la obra. No, era porque además se movía lentamente el Metropolitano. Y pasamos por dos etapas. La primera etapa fue la marcha en vacío y después la marcha blanca. ¿Qué por qué la marcha en vacío? Porque es un sistema de buses a gas equivalente al Euro 5, lo más avanzado del mundo y económico. Hechos acá en el Perú el 70%, o sea, 400 buses fueron hechos por una empresa peruana. Generaron 13 mil puestos de trabajo y una plataforma para exportación. Y entonces, ahora el tren está haciendo lo mismo. La marcha blanca, y eso es lógico, perdón, la marcha en vacío, de ahí viene la marcha blanca, para que aprendieran sobre este nuevo sistema de transporte. Sin embargo, me dieron y me dieron y me dieron con ese. Hoy lo felicitan. A veces depende del humor que aparezca alguien por ahí, porque un día lo critica y después lo felicita. Lo importante es que se empezó la gran plataforma, yo diría, del futuro, de hacer futuro para Lima. Lima está muy atrasada, sumamente atrasada. 6.500 semáforos hemos dejado, que ya deberían estar instalados, con una central semafórica para toda la ciudad, inteligente. Vaya, usted sabe eso. Se habló de seguridad. ¿Dónde está la seguridad? En Lima, vaya y pregunte, que era uno de los distritos que más había bajado, por eso hasta un banco vino a instalarse en la plaza San Martín, ¿verdad? Que se rellenó, que se habían cerrado 5.000 locales y perdió el trabajo 15.000 personas. Se iluminó, se arregló, se le dio seguridad y todo. Ya volvió a eso, se han robado los semáforos, el Metropolitano. ¿De qué estamos hablando entonces? Bien, tenemos que ir terminando esta conversación, señor Castañeda Alonso. ¿Qué le diría a sus votantes, a la gente que quería que usted fuera presidente y que ahora lo ve envuelto en acusaciones judiciales? Que eso es parte de una rutina, de una costumbre que se está instalando y que ellos saben perfectamente que todo eso no corresponde a la verdad ni a la realidad. Que es parte del folclor político. A mí me gusta mucho cuando los políticos exhiben y dicen yo he hecho más, yo he hecho más, yo he hecho más. Y no maneja con el espejo retrovisor, por eso se estrella. Y el pagano es el pueblo. ¿Usted diría que el gobierno municipal y acaso el gobierno central están manejando con el espejo retrovisor? Yo por lo menos no lo hago. Doy esa recomendación. Claro, pero le pido su opinión sobre los gobiernos que están en este momento en ejercicio, alcaldía y presidencia. Por lo menos no se está gobernando hacia adelante, porque si no ya se comenzarían a ver resultados. Cierto es que al gobierno central todavía sería lógico pedirle resultados cuando tiene un mes, dos meses en el ejercicio, ¿verdad? Pero espero que no vaya por esa senda. El gobierno municipal, bueno, nueve meses. En nueve meses ya por lo menos ha nacido un niño. Si usted desconfía de esta sala que, de acuerdo a lo que nos ha dicho, habría filtrado información a Perú 21, ¿confía en cuál será su fallo? ¿O simplemente se resigna a ser llevado al sacrificio? Mire, mire, mire una cosa. Yo tengo algo muy claro. Muy tranquilo estoy, porque tengo la conciencia total y absolutamente limpia, como lo he hecho en las distintas instituciones públicas que he manejado. Tengo toda una trayectoria. Confío en ella, confío en mi conciencia. Pero ¿cómo puede confiar en la justicia si está diciendo que esos jueces filtran información? ¿Qué adelantan opinión? Una golondría no hace verano, ¿verdad? O sea, no juzguemos a toda la institución por algunas cuantas personas. No, claro. Pero son tres los jueces que van a encargarse de su caso. Dos que han votado a favor de acusarlo. Uno que se ha abstenido. Y hemos comenzado esta conversación diciendo que Perú 21 ya tenía la información desde el día viernes. Entonces, quiere decir que de esa sala, según usted, se filtra la información a la prensa, lo cual podría implicar que está sesgada. No, no es según yo, Beto. No es según yo. Es simplemente porque eso está consignado en el periódico que hemos mencionado, ¿no? O sea, esa es una constatación fáctica. Real. Vuelvo y repito. Si es así, ¿cómo puede confiar en ese tribunal? Porque en ese tribunal no confío, definitivamente. Correcto. ¿Se va a someter a un tribunal en el que no confío? Yo me voy a someter a la justicia, ¿me entiende? Porque tengo la verdad. Porque he defendido los intereses, si no, no habría hecho tanta obra, ¿no? Bueno, ¿qué hubieran hecho? Si yo no hubiera hecho absolutamente nada, ¿no? Hubieran dicho, ya se levantó los mil, cien y pico de millones, ¿no? ¿Dónde están? Se ha levantado ese dinero. Porque no se hace ninguna obra. ¿Dónde está esa plata? ¿Qué se está haciendo con esa plata? Lo nuestro está todo plasmado. No se obtiene, pues, bonos. No se saca clasificación triple A. No se obtiene créditos del Banco Mundial, del BID. No se obtienen esos créditos así, pues, si no está sujeto permanentemente a auditoría. El mismo caso de los bonos. Tenemos una auditoría permanente. ¿Me entiende? Entonces, no se puede hacer las cosas con tanta facilidad. Se hace en función también de la obligación de pago, que justamente permite solo topes de endeudamiento. O sea, para mí que lo investiguen. Si lo he pedido yo, ¿quién más va a querer que se investigue? Yo mismo. Bien. Muchas gracias, señor Luis Castañeda López, por haber venido esta mañana. A Buenos Días Perú. Muchísimas gracias a usted.